¡Aplausos! 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 ¡Eso! ¡Eso! ¡Mirion, iría! ¡Entra, entra! ¡Vale! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Qué peligro. ¡Gracias! 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 ¡Métete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Buena Dani! ¡Buena! ¡Para adentro! ¡Para adentro! ¡Bien! ¡Buena! ¡Ah! ¡Buena! ¡Va! ¡Bien! ¡No sé quién! ¡Va! ¡Mira! ¡Una! ¡Gracias! ¡Bien! ¡Y hay que poner! ¡Vamos! ¡Ahí fue! ¡A el medio! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Juega, juega, juega! ¡Juega, juega! ¡Arí, arí... ¡Mueve! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Bien! 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 ¡Vale, vamos, vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Vaya adentro! Al 5, al 5 nuestros y al 4. ¡Vamos, aplausos! ¡Pero, ojo! ¡Aplausos! ¡Así a la mano! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡No se quede! ¡Kiki! ¡Corta! ¡Corta! ¡No coge ni una! ¡Hay que tirar puertas! ¡No habían cogido una al portero! ¡Ni una! ¡No se quede! ¡Se han cogido! ¡Ja! ¡Aguántalo sólo! ¡Bien! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Corta! 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 ¡Entra! ¡Entra! ¡Corta! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tira las picas en el 10, ostia! ¡Al abrazo, pichabá! ¡ hierya, hierya, hierya! Cambio en el alegro mexicano. Trata el número 8, Miquí. Y entra el número 14, ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!